Ya digo que mi jefe, el u alternativo, me ha dicho que vigile a Torribia, para que no haga cosas raras, pero claro, que es un poco complicado, porque tengo que hacer varias cosas a la vez, como poner cara de inteligente y sacar músculo, que para eso me he comprado un montón de camisetas, que me quedan muy bien. Por cierto que u alternativo que me ha dicho que la han rogado un montón, y parece que tiene razón que se ha puesto muy pesada, que hasta ha venido su madre para chivarse, que se ha dado cuenta de que está diferente, toma claro como que es otra, así que he mandado a casa a la Olivia esta que no es mi zorribia, que la otra no era tan molesta, que hasta se ha ido sola a buscar al gemelo pesado ese y casi se queda encerrada en el ámbar, por cabezona. Y también u alternativo me ha dicho cosas muy fuertes, pero fuertes, fuertes, tanto que aún estoy alucinando, como que la gente del ámbar está viva, pero como que soy el jefe y me tengo que callar, aunque solo se lo he contado a los mocosos estos que no me hacen ni caso, que gente más pesada, que me van a hacer llorar y todo. Pues mi cara va mejor, gracias, ya solo me quedan algunas cicatrices de nada, pero voy a quedar tan guapo como antes y estoy muy contento, que además zorribia, que es muy lista, que tiene super oído y nos ha avisado que había una bomba y nos hemos librado de salir volando por los aires y si no fuese por ella estaría como al principio hecho cachitos, que eso es un poco más difícil de juntar. De todas formas hemos salido muy bien parados, con solo unas erícitas de nada, que enseguida nos hemos puesto a trabajar nada más salir del hospital que somos muy dedicados, y se ve que a zorribia le ha caído mal el gemelo del malo pues en la división casi le pega, y es que la zorri cuando se pone, se pone que incluso hemos tenido que ir a por ella, que mira que es cabezota que se emperran ir por libre y claro así le pasa que se duerme en el túnel ese, que se ve que la pobre estaba cansada de pensar tanto. Pues yo tengo que decir que a veces también tengo ideas que no solo salgo para acompañar a zorribia, que también me acuerdo de todo, que me falta poco para tener memoria fotográfica, y me acuerdo que uno de los que estaba en el ámbar no era el mismo, si es que soy genial. Y además soporto muy bien las bromas de mis amigos, jolines que se burlan porque no sé hacer polos. Eso sí, que soy legal y me preocupo de mis colegas, que con el Lincoln he ido a buscar a zorribia, que esta chica siempre se está metiendo en líos.